Se ha mencionado la posibilidad de que seas candidato o como coach de bateo de los Mets de Nueva York para la próxima temporada. ¿Eso es algo que a ti te interesa, te llama la atención? ¿Tu retiro del béisbol es definitivo, total o solo como pelotero, como jugador activo? Mira, si mi retiro es como jugador activo, sí me gustaría en alguna oportunidad ser instructor de bateo en un equipo de las grandes ligas. En este momento tengo cosas que hacer, tengo que ocuparme de muchas cosas que tengo pendientes. Tengo un equipo de baloncesto que lo voy a meter de frente y por eso voy a tomarme todo el tiempo para dedicármelo a mis empresas y no creo que voy a tener mucho tiempo. Si lo hago, si voy como instructor de coach, no creo que voy a tener tiempo para dedicarme a mis otras cosas.